Los riesgos meteorológicos como el frío o calor intenso, las nevadas, los vientos fuertes y las tormentas pueden suponer en ocasiones un riesgo para las personas. Te recomendamos algunas medidas de prevención y autoprotección fáciles de recordar para minimizar el impacto de estos fenómenos. ¿Qué puedo hacer en la situación totalmente opuesta, en situación de temperaturas altas y olas de calor? Se considera ola de calor a un calentamiento importante del aire o una invasión de aire muy cálido con duración de varios días. Las temperaturas alcanzadas durante una ola de calor se sitúan dentro de los valores máximos extremos. En la época estival es imprescindible protegerse de las temperaturas extremas por calor, sobre todo los niños, las personas enfermas, las mujeres embarazadas y personas de avanzada edad. Además de estar informado a través de la radio, otros medios oficiales de comunicación y organismos responsables de sanidad, te recomendamos seguir algunas medidas de prevención fáciles de adoptar. Es conveniente limitar la exposición a los rayos solares permaneciendo en lugares protegidos de sol y bien ventilados. Toma abundante agua y comidas ligeras ricas en sales minerales, como frutas y hortalizas, que te ayudan a reponer sales minerales y mantienen tu cuerpo correctamente hidratado. Además, es mejor vestirse con ropa ligera y de colores claros cubriendo la mayor parte del cuerpo, especialmente la cabeza que es la parte del cuerpo que más acumula el calor. Para prevenir un golpe de calor hay que evitar hacer ejercicio físico prolongado en las horas centrales del día, especialmente los días muy calurosos. Si es posible, intéresate por personas mayores y enfermas próximas que vivan solas o aisladas. En una emergencia es importante mantener una actitud apropiada. Recuerda que ante una situación de emergencia, aunque puedas sentir miedo, la serenidad es tu mejor aliada. Conocer las medidas de autoprotección puede ser realmente útil y eficaz para afrontar la situación, por eso es importante que puedas recordar estas recomendaciones en esos momentos. Tu actitud de seguridad y autocontrol favorecerá que tomes mejores decisiones y transmitas tranquilidad a las personas que están a tu alrededor. Puedes ampliar esta información en nuestra web www.proteccioncivil.es